presentándole nuestra nueva adquisición, nuestro nuevo Ford Camas, un vehículo que es hasta nivel nacional así que espero que lo hayan visto y bueno acá lo tenemos en vivo en directo para poder que lo puedan adquirir a través del planóvalo y que si lo quieren venir a probar que lo vayan a probar nuestra parte importante del vehículo, tu gran capacidad de baúl, 450 litros la verdad que muy buena capacidad de baúl, que lo puedan ver y lo puedan disfrutar para, bueno, el que necesite o lo que necesite para medio laboral lo pueda utilizar y el que necesita o lo interese para su familia también tiene espacio para cinco personas con sus cinco cinturones de seguridad, frenos ABS en sus cuatro ruedas algo muy importante, cierre y apertura centralizado nuestro sistema de nuestro sistema de sonido dirección electrónica asistida muy sensible a baja velocidad y se pone más tensa, se endurece a alta velocidad un vehículo con un motor de 1.5 y 105 caballos de potencias finales velocidad final de vehículo 180 kilómetros por hora y algo para destacar, la conectividad directa que tienen los smartphones se hace a través de una vía bluetooth o vía cable USB se coloca el celular en forma horizontal y lo podemos utilizar como pantalla integrada de sonido, GPS incorporado o para reproducir algún video, tenés la posibilidad de poner tu celular y utilizarlo y desde ahí lo recibís llamada, realizás llamada y si tenés el GPS incorporado al celular lo utilizás directamente de ahí, sin tocarlo, conectándolo vía bluetooth o vía cable USB la verdad que un auto bastante bien cómodo, muy fácil de manejar y de maniobrar este es el primero de la gama de los vehículos Ford K+, totalmente completo es un auto que ya viene con el full, viene con alarma, el único en su segmento que viene con control de tracción y estabilidad nueva imagen, nuevo espacio y a través de plano óvalo lo podés adjudicar ya desde la cuota número 2